El campo corto dominicano Junior Caminero es una de las mejores promesas del béisbol en las grandes ligas, tanto que está calificado como el prospecto número 6 por MLB Pipeline y el número 1 de Tampa Bay Race. Además es uno de los prospectos más esperados, o era mejor dicho, de todo el béisbol, ya que la espera de los aficionados para verlo jugar en las grandes ligas ha terminado, ya que por fin los Rays de Tampa Bay lo llamaron al Big Show y ya hizo su debut y ya conectó su primer imparable y te lo mostraré a continuación. Esto en el partido entre los Blue Shays de Toronto contra los Rays de Tampa Bay, cuando Caminero partió como quinto bat en la alineación de los Rays y como bateador designado, en su primer turno recibió una base por bolas. Después en la parte baja de la tercera entrada se enfrentó al lanzador experimentado Hinjin Ryu, quien apenas al primer lanzamiento le dejó una venenosa curva bajita que Caminero no perdonó y conectó una línea que se internó al Jardín Izquierdo para así anotarse el sencillo y el primero en toda su carrera de las grandes ligas. Así llegó el primer imparable del prospecto número 1 de los Rays de Tampa Bay y el 6 de las grandes ligas. Una línea que salió a 112 millas por hora. Además, Junior Caminero es el dominicano 916 de por vida en las grandes ligas y será el posible sustituto de Wander Franco para el futuro. Sin más, preámbulo, les dejo el video del imparable a continuación que no podía faltar las celebraciones de sus familiares. Gracias por ver el video.